Y dice, para ustedes si comparen Pero mi bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo, se te nota legua Que la estás picando conmigo, y que ya te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Eres mi bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo, ya te nota le va Te andas picando conmigo, sé que yo te importe mi vida Pero para tu colgo chiquita, yo también la pico ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que sí? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? ¿Desde cuándo que no? ¿Desde cuándo que sí? ¿O sí? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? La picaré, no la picaré 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 Era muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pases conmigo, siente no te alevas Que la vas picando conmigo, sé que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí La picaré, no 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 la picaré Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré